Bendecida noche, queridos hermanos, en Cristo Jesús, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, venerando a nuestra Reina del Cielo en su inmaculada concepción. Aquí estamos, Madrecita, aquí estamos a tus pies con esta hermosa imagen que veneramos de tu inmaculada concepción. Aquí estamos para pedirte, Virgencita, agradecerte para que tú seas siempre esa Madre Intercesora, para que nos cubras y nos protejas con el poder de tu Santo Velo. Aquí estamos, venerando a esa concepción, a esa concepción que fue sin pecado. Por eso te decimos, Virgencita, que tú eres esa Reina hermosa que nos permitas, Virgencita, poder imitarte en esas virtudes de la fe, la esperanza, la caridad y sobre todo la humildad. Estamos aquí para alabar y bendecir a tu Hijo, para hacer lo que a él le agrada. Gracias, Virgencita, por estar junto a nosotros, por ser la Madre de Dios y nuestra Madre. Iniciamos todos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia, reconozco que he pecado muchas veces y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el confesor me imponga. Amén, amén y amén. Hemos llegado ya hoy, en este tercer día. Vamos a iniciar con esta oración inicial. Dios te salve, María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos vino la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima Madre restauradora del caído linaje de Adán y de Eva. Venimos confiados y suplicantes en esta novena para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido Madre de Dios, no sólo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate, acuérdate que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a tu protección e implorando tu socorro haya sido desamparado. No nos dejes, pues a mí tampoco me dejes, porque si me dejas me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción. Alcánzame principalmente estas tres gracias que te pido. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular y a todos los que estamos realizando esta novena y a toda nuestra querida audiencia de Radio Natividad, danosos la gracia que te pedimos en esta novena. Te pedimos con ansias y para que sigas intercediendo por la salud mundial, para que el Señor pase su mano sanadora por todos ellos, para que libre a todos los que están privados de libertad injustamente, para que libre a Venezuela y al mundo entero de esta pandemia y de tantos yugos. Te colocamos a todo el clero, al Papa, a las intenciones del Papa, a los obispos, a todos los sacerdotes, ya que son ellos esos grandes pastores que protegen y cuidan de sus ovejas. Que seas tú, Virgencita, la que los guíes, los conduzcas y a través de tu Hijo, con ese santo espíritu, los llene con el fuego de su sabiduría. Y a todos nosotros que estamos aquí, aquí, Virgencita, venerándote, danos la perseverancia, la fuerza y la fortaleza para seguir de tu mano consagrados a ti. Amén, amén y amén. Estamos ya en este tercer día de la novena y te decimos, oh Santísimo Hijo de María, Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como preservaste a María de todo pecado venial, de toda su vida. Y a nosotros nos pides que purifiquemos más y más nuestras almas para ser dignos de ti. Así te rogamos humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la gracia de evitar los pecados veniales y de procurar obtener cada día más pureza y delicadeza de confianza. Así sea, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración. Oh Dios mío, que por la inmaculada concepción de la Virgen preparaste digna habitación a tu Hijo, te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo, la libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos concedas por su intercesión llegar a ti limpios de pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Así sea. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Virgen santa e inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza María, en ti no hay mancha de pecado, renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestra palabra resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos. Que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes. Que amemos y respetemos siempre la vida humana. Haz que nunca perdamos el rumbo de este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza María. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad, a todos nosotros que vamos de tu mano y al mundo entero. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición. Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a ti. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a ti. Amén, amén y amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Quedan con la Santa Eucaristía. No se aparten.